Soy orgulloso, San Luisino, nunca te olvidaré, soy orgulloso, San Luisino, nunca te olvidaré. San Luisina, muy temprano, no vayas a salir, San Luisina, muy temprano, no vayas a salir. El sol se pone celoso, es quien llega a salir, el sol se pone celoso, es quien llega a salir. San Luisina, muy temprano, no vayas a salir, San Luisino, no vayas a salir, San Luisino, no vayas a salir, San Luisino, nunca te olvidaré, San Luisino, muy temprano, no vayas a salir, San Luisino, nunca te olvidaré, San Luisino, muy temprano, no vayas a salir, San Luisino, no vayas a salir, San Luisino, no vayas a salir, San Luisino, nunca te olvidaré, San Luisino, no vayas a salir, 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 San Luisino, no vayas a salir. ¡Ya se vive las primicias! A mí yo un cruz te quise llevar para entregarme todo el mundo Tú no quisiste noche porque la pulga y palpa dices tú ¡Sí! A mí yo un cruz te quise llevar para entregarme todo el mundo Tú no quisiste noche porque la pulga y palpa dices tú ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡Cómo se vacila! ¡Cómo se vacila! ¡Vamos a ver quién rompe más allá! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Levanten la mano la gente más alegre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! San Luis tierra de mi amor, lugar donde nací yo San Luis tierra de mi amor, lugar donde nací yo Eres una de conchugos, linda tierra de mi amor, lugar donde nací yo Eres una de conchugos linda tierra de mi amor, lugares donde nací yo Eres una de conchugos en la tierra del sanguíneo Eres una de conchugos en la tierra del sanguíneo ¡Es, es! ¡Arriba todos mis hijos! ¡Ay, ay, ay! ¡Es, es! ¡Arriba todos mis hijos! ¡Ay, canto con todo el alma, tierra lenta del sanguíneo! ¡Ay, canto con todo el alma, tierra lenta del sanguíneo! ¡Guachucó, ya yo te jodíme! ¡Guachucó, ya te prometí! Eres de siempre, tierra querida, querida tierra donde nació ¡Guachucó, ya yo te jodíme! ¡Guachucó, ya te prometí! ¡Guachucó, ya te prometí! ¡Guachucó, ya te prometí! ¡Oye! ¡Vamos, se patea, se patea, se patea, se patea! ¡Ahora sí, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, se ve! Dicen que las mujeres pueden darme los varones, demuestra, demuestra, demuestra ¡Arriba, arriba, arriba! Mujer que no baila, no sabe cocinar, por Dios, ¡ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Familia Gaspar Sánchez! ¡Guachucó, ya te prometí! Dime si me quieres, dime la verdad, no me hagas llorar. Dime si me quieres, dime la verdad, no me hagas sufrir. Si el hombre pudiera, no me pena llorar de tanto sufrir. Si el hombre pudiera, no me pena llorar de tanto sufrir. Si el hombre pudiera, no me pena llorar de tanto sufrir. Tal vez aumentaría las aguas del mar, de tanto sufrir. Tal vez aumentaría las aguas del mar, de tanto sufrir. ¡Oyese! Esa es la pura verdad. Aquel barul que no ha sufrido por una salvicina, que levante la mano. A ver, salvicina, te hace llorar, te hace sufrir. Eres el amor puro y sincero. ¡Oye! La gente de Chismu. Atajes en el corazón de Bruna Huayna toda la vida. ¡Vamos, Barú! ¡Ahora sí! ¡Levanta la mano! ¡Pamá! El P ikerés un amor. Y en la salvicina. ¡Pamá! El P ikerés un amor. ¡Vamos, Barú! Dime si le quiere y me la verdad. No me hagas llorar. Dime si le quiere y me la verdad. No me hagas llorar. No, 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 no. Recuerdo ya pan y matequí, a mí yo y me regalga. Calviantar de ligueto ya. Toto da su cucciolito ya. Recuerdo ya pan y matequí, a mí yo y a día está voy anar. ¡Ay, chitar de ligueto ya! A esta pecha solo un padrito. ¡Ay, rico! a ver a ver a ver a ver a ver a ver donde está la gente más alegre a ver a ver ¿Dónde está la gente más alegre? San Luis, levante la mano ¿Y dónde está la bulla de la gente más alegre? Vale, vale, vale Eduardo Blanco ¿Por qué lloras? ¿Con quién estrella yo habrí nacido? ¿Con qué planeta yo aquí vení? Siento escolar a chucar, chacar y cabre Runa para guardar mi babán que el rinche mata Oye San Luis, las almas Luis, el cunapa Padre, pausto rica Si maldita Si maldita no es la cunapa Tuyato y miranda en la cunapa ¡Fuerrita! ¡Fuerrita! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Suéltame ese droma! ¡Suéltame ese droma! ¡Suéltame ese droma! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos chicas! ¡Sabatea! ¡Hola, señor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la chica ahí! ¡Vaya! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí, señor! Oye, la verdad que sí, están demostrando que son de salud.